¿Te gustaría crear links de contacto dinámicos como estos? Hoy te voy a enseñar el paso a paso para que puedas lograrlo. Para esto vamos a ocupar dos herramientas y las dos son gratuitas. Así como lo oyes, no vas a tener que invertir un solo colón. Solamente poner mucha atención y seguir los pasos que te voy a dar hasta el final de este video. Para esto te voy a dejar los links de las herramientas en la descripción de este video para que vayas directamente a poder ingresar. Las dos herramientas que vamos a utilizar es Beacons Eye y Canva. Esto es importante, por ejemplo, si tienes una marca, negocio, ya sea marca personal o un negocio comercial, puedes utilizarla para que tengas los links de tus contactos totalmente centralizados. Estos links dinámicos se utilizan no solamente para agregar en los perfiles de redes sociales, como por ejemplo el único link que nos permite Instagram colocar. Ahí lo podemos colocar. Puedes colocarlos inclusive en los links de los correos electrónicos. Y puedes utilizarlo inclusive como una tarjeta de presentación. Al final te voy a dar un hack para que puedas lograrlo. Para empezar vas a ir al link que te dejé en la descripción de este video a Beacons. Esta es la página oficial. Esta página es una plataforma para creadores o en este caso para marcas también. Lo que trae esta herramienta es que nos permite colocar no solamente links dinámicos y nuestros links a redes sociales, sino que también nos permite hacer algunas integraciones para generar listas de correos electrónicos. Nos permite inclusive agregar algunas aplicaciones externas que nos permiten captar donaciones. Inclusive también nos permite integrar una pasarela de pagos. En caso de que quisiéramos vender algún producto o servicio, lo podemos hacer también desde aquí. Entonces, como te menciono, es una plataforma muy completa y estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Para el tutorial de hoy te voy a explicar cómo afiliarse, cómo crear tu primera tarjeta, pero siéntete en la libertad de poder aprovechar todo el ecosistema que trae esta poderosa herramienta. La versión que vamos a utilizar es la versión gratuita. Como logras observar, aquí podemos ver rápidamente los planes. La versión gratuita es la que vamos a utilizar, que nos va a permitir hacer muchas cosas. También existe la opción de Marketing en Combo, que ya trae un montón más de utilidades, pero sin embargo, mi recomendación es que empieces desde la versión gratis y si te gustan las utilidades que te ofrece esta versión de Marketing, ya puedes probarlo y si en el caso tuyo se adapta a tu presupuesto. Para empezar, entonces vamos a darle aquí al botón de registrarnos. Lo primero que va a hacer la herramienta es que nos va a pedir cuál es el nombre, en este caso, de el link de la Vivo. Aquí es muy interesante porque este link es único. Por ejemplo, vamos a crear la tarjeta de contacto de una empresa que estoy formando. Se llama Pyme Conecta. Esa sería la empresa. Vamos a ver si está disponible. Perfecto, está disponible. Ahora le vamos a dar siguiente. Ahora aquí lo que vamos a hacer es el nombre, que en este caso va a ser Pyme Conecta. Luego de este paso te va a pedir un correo. Te puedes registrar con un correo que coloquemos acá o bien puedes registrarte con una cuenta de Gmail, de Facebook o de Apple inclusive. En este caso vamos a colocar un correo rápidamente y ya vamos a empezar a crear la cuenta. Aquí rellenamos cuáles son las redes que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Instagram. Vamos a poner el nombre de usuario, que sería igual. Pyme Conecta. Y este usuario prácticamente es para todas. Entonces vamos a utilizar este en TikTok, vamos a utilizarlo en Twitter y sería eso prácticamente. Esa sería la redes. La vamos a utilizar y le damos siguiente. En este caso nos va a preguntar sobre qué tópico creamos nosotros contenido. Vamos a escoger una opción de las que está por acá, acorde a nuestra marca. Y listo. Luego nos pregunta cuál es el objetivo principal y nos da algunas opciones. En este caso vamos a decirle qué link envío. Le damos siguiente. Y ya aquí prácticamente ya me empieza a generar mi link envío. Aquí puedes ver cómo lo empieza a armar. Aquí podemos escoger algún tema que nos llame la atención de los que están por acá. Sin embargo, esto lo podemos obviar o podemos utilizarlo más adelante. En este caso vamos a escoger este. Digamos que ese está bien. Y ya ahí empieza a crear. Y aquí ya la herramienta me va a empezar a vender. Me va a permitir escoger algún link que está disponible como los que están por acá que serían dominios directos para poder nosotros hacer el upgrade. O sea, escalar el plan al plan de marketing. En este caso, como vamos a usar la versión gratuita, vamos a decirle no brincar este paso. ¿Ok? Aquí igual me sigue vendiendo la herramienta. Si queremos escalarlo, le vamos a decir que no. Y así ya tenemos nuestro link dinámico listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a personalizarlo a nuestro gusto. Algo muy importante es que para poder publicar esto tenemos que validar nuestro correo electrónico. O si no, no nos lo va a permitir. En este caso lo vamos a hacer para después. Ahora sí, este es el menú principal. Vamos a personalizar cada una de las partes de este link dinámico. Como logras ver, aquí podemos ver una vista dinámica de cómo se vería desde el celular. Pero vamos a empezar a personalizarlo. Tocamos acá y vamos a subir una foto. Para esto vamos a utilizar Canva. Ya yo había generado previamente. Este es el logo de la empresa. Voy a... Siempre es importante como buena práctica agregarle este circulito para darle como un mayor dinamismo a la imagen. Voy ahora a descargarla acá rápidamente. ¿Ok? Voy a descargar esto y esta imagen que descargo acá la voy a subir acá. ¿Cómo la subo? Nada más me voy acá y selecciono la imagen y la subo por acá y ya tenemos prácticamente el logo. Aquí lo vamos a ajustar al tamaño de la imagen para que me quede prácticamente perfecto. Y le vamos a aceptar. Entonces ya ahí nos empieza a cambiar este logo. Ahora seguimos personalizando. Vamos a irnos ahora. Aquí podemos hacerlo cuadrado o lo podemos hacer redondo. En este caso lo vamos a dejar redondo. Aquí podemos dejarle las líneas o quitárselas. En este caso vamos a dejarlo así. Aquí le podemos poner alguna descripción en la video. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Conecta. Crece. Y triunfa. Ok. Y aquí le podemos poner alguna localización. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí Costa Rica. Y aquí podemos agrupar prácticamente los links que nos interesa que aparecen por acá. Entonces aquí vamos a agregarle uno adicional que sería el link de Facebook. Copiamos el URL. Lo pegamos acá. Y automáticamente ahí nos va a añadir ese link. Podemos también aquí ubicarlos por orden. ¿Verdad? Que quisiéramos que aparezca primero TikTok o que aparezca primero este. En fin. Aquí podemos ver cómo se va moviendo. ¿Verdad? Estos links que aparecen acá son estos que están acá. ¿Ok? Estos que están acá. Estos. Aquí tenemos otros links que ahorita los vamos a configurar. Pero estos son los principales. En este caso vamos a dejarlo. Así está bien. ¿Ok? Entonces aquí aparecen los logos. Listo. Si quisiéramos agregar algún alfabet social, nada más le damos aquí a agregar y listo. Entonces ya aplicamos acá. Ahora nos vamos a ir aquí a diseño. Y en el diseño vamos a hacer un poquito más dinámicos. ¿Ok? Entonces aquí en el diseño vamos a escoger, por ejemplo, nuestro background. Vamos a cambiarlo un poco. Vamos a escoger los colores de la empresa. En este caso me voy de nuevo aquí a Canva. Aquí yo tengo los colores. Por ejemplo, este color lo puedo copiar desde Canva. Acá. Lo copio aquí, que es el código alfanumérico. Y me voy para acá. Y lo pego aquí para que me dé el color prácticamente idéntico. ¿Ok? Entonces ya pegamos ese. Y aquí puedo utilizar otro color. ¿Ok? Que lo tengo por acá. Que sería este. Igual. Lo puedo copiar desde Canva. Y me voy aquí. Y lo voy a pegar acá. Y listo. Le damos Enter. Y ya aquí, como vistes, me puede hacer un degradado. Ahora, este degradado yo lo puedo hacer acá de diferentes formas. Aquí puedo jugar con la parte que sea plana. Si quiero que sea lineal. Y aquí puedo ir jugando. En este caso, podemos también darle el toque que más nos parezca o más nos guste. ¿Ok? En este caso, yo lo voy a dejar así. Aquí, como logras ver, estas letras casi no se ven. Entonces, vamos a cambiarlas. Igual. Siente la libertad de personalizarla a tu gusto. Aquí vamos a cambiar el texto del encabezado. Y lo vamos a poner aquí en blanco. Y aquí podemos seguir personalizando, por ejemplo, el background. Aquí podemos cambiar este background. Y podemos utilizar algún background. ¿Ves? Aquí podemos ir jugando con esto. Recordemos que ya tenemos los colores de la marca. Entonces, aquí lo más interesante es que podamos utilizar los colores de la marca. En este caso, esta parte realmente a mí no me interesa tenerla. Entonces, como no me interesa tenerla, yo la puedo apagar aquí. Donde dice apagar. Y ya me la quita. ¿Vieron qué interesante? Entonces, ahí voy armando prácticamente los links que me interesan que se vean. Entonces, ahí usted puede ir traveseando y prácticamente armando todo esto. Ok. Aquí me aparece esta opción por acá. Y aquí lo que hacemos para desactivarlo, nada más nos vamos acá y lo desactivamos. Y mira, cada vez se nos va haciendo más pequeña el menú. Pero ahí podemos ir prácticamente personalizando. Ahora, queremos cambiar estos botones. Vamos a irnos aquí. Y aquí ya automáticamente me lleva este botón que sería el link de TikTok. Que ya está y me conecta. Ahora, aquí está el diseño de los links. Podemos cambiarlos. Podemos hacerlos gruesos. Podemos hacerlos así. Y aquí podemos ir jugando prácticamente a como vos consideres interesante. Ok. En este caso vamos a dejar los simples. Vamos a usar los clásicos. Una buena práctica es enviar a estos leads o estos clientes que nos contacten mediante este link a un número de teléfono. Preferiblemente WhatsApp. Pero me gustaría personalizar ese link de WhatsApp. Te voy a enseñar un hack para que puedas lograrlo. Para personalizar un link de WhatsApp es muy sencillo. Vamos a utilizar dos herramientas. Ok. Estas herramientas. Una que es el generador de enlaces. Que igual hay muchos en el mercado. Yo utilizo este. Y aquí vamos a poner el número de teléfono. Lo que vamos a hacer aquí es agregarle el texto de ese link personalizado. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Hola. Me interesa saber más sobre tus servicios. Me ayudan. Ok. Aquí le ponemos eso. Revisamos el texto. Y una vez que hacemos eso. Vamos a generar el enlace. Y aquí me va a generar el enlace. Ese enlace lo vamos a copiar. Y es el enlace que vamos a pegar aquí. Vamos a agregarle un botón. Ok. Y ese botón va a tener como título. Más información. Ok. Y aquí le vamos a pegar el URL. Que acabamos de crear. Y aquí prácticamente estamos haciendo un botón personalizado. Interactivo. Para poder nosotros convertir. ¿Cómo podemos utilizar esto? Por ejemplo. Para agendar una cita. Para vender un producto. Para vender una consultoría. En fin. Ahí queda criterio tuyo. Cómo lo quieres personalizar. Ahora. Otro hack importante es que podemos darle. Como nos interesa. Que toquen este botón primero. Es importante darle algún movimiento. Para que las personas cuando entren a ese link. Le genere como un llamado a la acción. En este caso. El botón aquí me permite. Agregarle alguna animación. Si tocamos esto. Mira las animaciones que hay acá. Entonces podemos ponerlo a brincar. Podemos ponerlo a moverse. Ok. En este caso. Vamos a ponerlo a moverse así. Ok. Le damos salvar la animación. Y mira cómo se mueve. Ahora. Otro punto que podemos utilizar para estos botones. Es. Por ejemplo. Si tenemos una ubicación física. Y quisiéramos compartirla. Nada más agregamos el link que nos tira. Waze. Y lo podemos pegar ahí. Y ya con solo tocar la ubicación. Prácticamente. La persona le abre Waze. Y ya puede llegar directamente a tu negocio. En fin. Estos usos son ilimitados. De ahí va a adaptarse prácticamente. A las necesidades que tengas con esta herramienta. Y así de sencillo. Ya tenemos nuestra tarjeta dinámica. Aquí como logramos observar. Ahora. Para compartirla. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a copiar aquí. Y aquí compartimos esto. Y esto lo vamos a pegar en el navegador. Vea que interesante. Lo pegamos en el navegador. Y aquí. Inclusive. Estando en una computadora. Me va a aparecer. El link dinámico por acá. Mira que interesante. Me aparecen los botones. Si yo toco esto. Mira. Se me va directamente. A Whatsapp. Y. ¿Qué me dice? Me dice la información. Hola. Me interesa saber más sobre tus servicios. ¿Me ayudan? Y. Así de sencillo. Ya podemos nosotros. Tener una tarjeta. Dinámica. Como esta. Lo interesante de esto. Es que se adapta. No solamente al celular. Sino a una computadora. Como lo lograste ver. Ahora. Lo prometido es deuda. Te dije que te iba a dar un super hack. ¿Cierto? Ese super hack que te voy a dar. Es. Ahora. Vamos a agarrar. Este link dinámico. Y vamos a generar. Un código QR. Para que puedas utilizarlos. Como tarjeta de presentación. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Ahora nos vamos a ir a Canva. Nos vamos a ir a Canva. Y aquí vamos a crear. Un nuevo diseño. Este nuevo diseño. Va a ser. Por ejemplo. Una historia. Para Instagram. Porque es el formato. Vertical que ocupamos. Entonces. Aquí lo agarramos desde cero. Aquí. Podríamos utilizar. Una plantilla. Predeterminada. O bien. Hacer el diseño desde cero. En mi caso. Vamos a diseñarla desde cero. Para que veas que sencillo que es. Vamos a ponerle un fondo. ¿Ok? Vamos a irnos a los colores. Y vamos a agregarle. Uno de los colores. De Pyme Conecta. Que sería este. Azul. Y ahora. Vamos a irnos acá. Donde dice. Colores. Aquí está la opción de gradiente. Y vamos a agregarle. Un gradiente. Vamos a agregarle. El color. El color que nos hace falta. Que ya lo tenemos copiado. Entonces. Lo pegamos por acá. Y ese sería el color de Pyme Conecta. Vamos a adivinar este. Que está. De más. Y aquí podemos jugar con las diferentes gradientes. Mira que interesante. ¿Ven? Entonces. Aquí lo que vamos a hacer es que. Vamos a utilizar. Esta. Me parece que esta está bien. Ahora. Aquí ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Lo siguiente. Vamos a generar un código QR. ¿Ok? Ese código QR. ¿Cómo lo vamos a generar? Vamos a irnos acá. Donde dice. Herramientas. ¿Ok? Apps. Y aquí nos va a aparecer las diferentes opciones. Y vamos a irnos aquí. Donde dice código QR. ¿Ok? Vamos a abrir. Código QR. Y aquí vamos a poner la dirección URL. De Pyme Conecta. Que ya tenemos. Que sería esta. Que es la de Beacons. ¿Ok? Y la vamos a pegar acá. ¿Ok? La vamos a pegar acá. Y le decimos. Genéreme el código QR. Y ya aquí nos genera el código QR. ¿Qué sucede con esto? Este código QR. Lo que vamos a hacer nosotros. Es que lo vamos a extender acá. ¿Ok? Y aquí podemos diseñarla. ¿Ok? Y aquí podemos agregarle. Por ejemplo. Voy a agregarle aquí el logo. ¿Ok? Voy a agregarle el logo ahí. Para que no falte. Voy a agregarle el logo por acá. ¿Ok? Voy a agregarle el logo aquí. ¿Ok? Y ahí ya podemos agregarle lo que queramos. En este caso voy a dejarlo así. Entonces vea que interesante. Aquí lo que yo voy a hacer es. Esto. Si yo lo tuviera en mi celular. Yo lo que hago es que yo solo muestro esto. Y las personas van a escanear ese código QR. Y cuando lo escanean. Lo que va a suceder es esto. Yo lo escaneo. Y me va a mandar automáticamente a la tarjeta. Como logras ver acá. Entonces. Esto lo que me permite es. Que yo voy a tener prácticamente. Mi tarjeta de presentación. En un código QR. Cuando alguien quiera saber de mí. Le muestro el código QR. Y escanean. Y directamente van a acceder. A estos links dinámicos. Y así de sencillo. Ya tienes tus links dinámicos. Que vas a poder utilizar. Para tu biografía de Instagram. Vas a poder utilizarlo. Para tus correos electrónicos. Puedes utilizarlo. Ya sea con el link. O bien. Agregando este código QR. En los correos. Para que las personas lo escaneen. Y puedan irse a tus contactos. Vas a poder utilizarlo también. Inclusive para generar esta tarjeta. Que va a ser tu tarjeta de presentación. En fin. Puedes utilizarlo para cualquier caso de uso. Déjame saber en los comentarios. Cuál es el uso principal. Que le vas a dar a estos links dinámicos. Me encantaría saberlo. Si te gustó este video. Déjamelo saber con un buen like. Si es la primera vez que andas por acá. Te invito a que te suscribas. Y enciendas la campanita. Para que no te pierdas el próximo contenido. Te voy a hacer esta especial recomendación. De estos tutoriales. Que estoy seguro. Van a complementar el aprendizaje de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.